Vámonos ya a ver, José, hermano, por favor. Tenemos un solo bloque, 16 y 17, no te espantes, 16 es muy corto. Ok, hermano, no te espantes. Es parte, hermano, venir a la congregación es parte de la disciplina. Y esto agrada a Dios, hermano, que caminemos un par de días a la semana, juntos, unas horas. Estudiemos juntos, nos gocemos juntos en Amor Ágape, para que también podamos comenzar con Yeshúa la semana. Y esto si Dios quiere, porque a lo mejor hoy es mi último día. Y si eso puede ser para mí, también para ti, cuate. Sí, hermano. Ok, hermano. José, 16 y 17, vamos a ver el territorio que se les asigna a los hijos de José, Manasés y Efraín, los cuales fueron también considerados como parte de las tribus, ¿verdad? Por orden de Jacob, no, por orden del Espíritu Santo. Jacob era un puerco, igual que tú y yo, hermano. Usurpador, ladrón, engañador y concupiscente, hermano. Andaba ahí con todos y todas. Ok, hermano. Entonces, vamos a ver esto, hermano, también, pues, vamos a ver aquí, pues, lo más importante es que estas dos tribus, hermano, a pesar de que se les dio un gran terreno, una tierra extensa y muy rica, pues, no hicieron juicio estos, hermano, sino que dejaron ahí todavía a parte de pueblos cananeos, cuando la orden era echar fuera. Y para nosotros esa orden de echar fuera al cananeo se traduce en echar fuera al hombre viejo. Al pecado. Al pecado, hermano. Claro. Al victimista, al victimista y al victimario también, ¿verdad? Me las vas a pagar. Claro. Señalando. Ok, hermano. Muy bien, hermano. Deja de presentarte ante los demás como una buena persona, un buen hombre, una buena mujer, hermano. Mejor declara que eres polvo y miseria y puerco. Te van a acusar de pesimista, de negativo, de que estás lleno de odio también. No te amas. No te amas a ti. Qué bueno que ya no te amas a ti, hermano. Ok, hermano y hermana. ¿Quieres quedarte a leer Josué 16 con nosotros? Gracias. Bueno, hermano, pues gracias a Yeshua, porque nosotros no somos nadie, hermano. Ok, ya estás en Josué, hermano, 16 y 17. Vamos. Tocó en suerte, hablando de la suerte, doctrina de Satanás, ¿verdad? La suerte. La lotería. La lotería, el melate. Sácate la suerte. Nunca se la saca. Hermano, sácate el pecado, porque aunque te saques la lotería, estás perdido. Sí. Hay estadística, hermano. De que muchos que ganaron la lotería empezó el infortunio en sus vidas ese mismo día. Pensar que no pierda el dinero que ganó. Muy bien, hermano, tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó. Pero están mejor las aguas del maestro, hermano, que las aguas de Jericó, aguas espirituales vivas, hacia el oriente, hacia el desierto, que sube de Jericó por las montañas de Betel o Casa de Dios. Entonces, Betel es la iglesia del Dios vivo, ¿verdad? Ok, tú eres un Betel, chiquito. Ahí viene Betel. Ok, hermano. Y de Betel sale a luz. Y bueno, de Betel sale la luz, ¿verdad? Ok, hermano. Y pasa a lo largo del territorio de los Arquitas, que eran tribus cananeas o parte de los cananeos, hasta Atarot. Y baja hacia el occidente, al territorio de los Ja-Fle-Titas, que también eran cananeos, hermano. Hasta el límite de Bet-Jorón, la de abajo, y hasta Gesser y sale al mar. Ok, aquí viene la herencia que le toca a Efraín. Recibieron, pues, su heredad los hijos de José Manasés Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín, todo el 16 habla de Efraín. Y el 17 de la herencia que recibe Manasés. El territorio que recibió Efraín por sus familias, el límite de su heredad, al lado del oriente, fue desde Atarot, Adar, hasta Bet-Jorón, la de arriba. Mucha tierra, hermano. Y Yeshua quiere darte... Así es, una tierra espiritual, hermano. Esta es la que debes querer. No tener un pedazo de tierra para construir tu casa. Entra en la casa de Dios, hermano. Eso es lo que importa, que seas casa de Dios. Después, si estás en la calle, pues también te va a dar un cuartito cuando aprendas a respetarlo. Sí, hermano. Porque, pues, ya se fue aquí el ejemplo que teníamos, ¿verdad? De alguien que se le adjudicó un cuarto. Pero al tercer mes ya era una cueva de ladrones. Sí. Y por eso lo perdió, hermano. Ok, hermano. Entonces, fíjate, hermano. Ok, ¿seis? Sí, tres. Ok. Seis. Continúa el límite hasta el mar y hasta Mikmetat, al norte, y da vuelta hacia el oriente, hasta Tanat, Silo, y de aquí pasa a Janoa. Es importante, hermano, esta escritura porque delimita, pues, el territorio exacto, ¿verdad? Sí. Porque es un territorio que hoy se está disputando, hermano, un grupo de países, no es nada más palestinos e israelíes. No. Ok, hermano. Y de Janoa desciende a Tarot y a Narat y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, a donde Yeshúa, hermano, hizo el primer milagro, hermano. Y el primer milagro y el más importante es que tú y yo lleguemos al arrepentimiento, hermano. Ok, y también que, pues, seamos tinajas, ¿verdad? Llenas de agua para ser transformados. Así es, en tinajas de vino. Y sale al mar. Esa es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés. Todas ciudades con aldeas. Pero acá está el versículo importante. No arrojaron al cananeo que habitaba en Géser. Eran tibios. No hicieron juicio. No echaron fuera al cananeo. Al hombre. Exacto, hermano. Esto se traduce, hermano, para la iglesia espiritual, en que no estamos haciendo juicio verdadero, sino parcial. Poquito que lo perdone. Poquito, hermano. Un poquito de levadura. Un pecado le llama a otro. Todos son compadres. Ok, hermano. Pero no arrojaron al cananeo. La orden era echarlo fuera. Como tú y yo, hermano, tenemos por orden echar fuera el pecado, hermano. Ok, que habitaba en Géser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy. Y mira, fue tributario. Israel tributario. De estos, de los cananeos. Increíble, hermano. ¿Quieres ser tributario del diablo? O más bien al diablo aquí abajo. Bueno, pues échalo fuera. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, el hermano de Efraín. Ambos hijos de Jacob. Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Porque fue primogénito de José. Ambos hijos de una gentil, ¿verdad, hermano? Figura de la iglesia también, hermano. La esposa que se le adjudicó a José. En Egipto, hermano. Hija del sacerdote. Así es. Así es, hermano. Adoraban al sol. Así es, hermano. Muy bien. Akenatón. Ok, hermano. Ok, el primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés. Y padre de Galá, del cual fue hombre de guerra. Tuvo Galá de Ibasán. Tú y yo también. Hombres y mujeres de guerra. Pero nuestras armas son espirituales. La palabra. El amor. La paciencia. La bondad. Desde luego, la palabra. Yesúa. La mansedumbre. La paciencia. Con paciencia vas a vencer a tu enemigo. La alegría. Pero si nada más tienes paciencia y fe y no tienes amor. No sirve. Ok. Entonces, el arma letal contra el diablo es el amor. Sí. Ok. El amor de perdón, ¿verdad? Sí. Ya perdonaste la infidelidad de tu esposo. Tu esposa, la de tu esposo. Ya perdonaste al que no te puede pagar. Cristo nos perdonó, hermano. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias. Los hijos de Abieser, los hijos de Helec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Éfer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero, Celofajed, o Celofajed, también de la casa de Manasés, hijo de Éfer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. No tuvo hijos, sino hijas. Bueno, hermano, veíamos en Levítico, ¿verdad? El jueves, que no les iba muy bien a las mujeres en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ok, pues dale grasa a Yeshua. Porque, hermano, a partir de, hermano, pues el derramamiento del Espíritu Santo, nosotros ya no hacemos distinción entre hombre y mujer. Ni andamos enfrascados ahí en asuntos de, pues de género y de equidad de género. ¿Qué es eso, hermano? Y tampoco hay judío ni griego, ya no eres, hermano, judío ni cristiano, ni griego ni mexicano. Eres hijo, hija de Dios, ok. Sin embargo, aquí también, hermano, vemos cómo Moisés reivindicó a la mujer por medio de este evento con las hijas de Celofajed. Ok, hermano, muy bien. Pero Celofajed, hijo de Éter, hijo de Galad, no tuvo hijos, sino hijas. Los nombres de las cuales son estos, Maala, no Malala, Maala. Otro ídolo, ¿verdad? La tal Malala. Otro ídolo, sí. Y representante de paz. ¿Cuál paz, hermano? Qué raro, tío. Bueno, Noa, Jogla, Milca y Tirsa, que les encanta a los de la iglesia apóstata poner estos nombres a sus hijas, ¿verdad? Ok, hermano. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes. Y dijeron, Yeshua mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Ahí está en números 27, del 1 al 7. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho o a la palabra del Señor. Y le tocaron a Manasés diez partes, además de la tierra de Galad y de Bazán, que está al otro lado del Jordán. Eran tribus muy numerosas, necesitaban mucha extensión de tierra y ni así les alcanzó. ¿Pidieron más? Y mira cómo les contesta Josué. Porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos. Ok, gran herencia, hermano, le dio a los israelitas. A ti te quiere dar una herencia eterna, una herencia en los cielos, hermano. No una herencia con fecha de caducidad, sujeta a las contingencias del tiempo. Y también a los caprichos de los ladrones y los secuestradores. Y a la fluctuación del dólar, hermano. Ok. Galad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Asher hasta Migmetat, que está enfrente de Siquem. Y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés. Pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Menasés. Y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo. Y sus salidas son al mar. Lo que quiere decir que era una tierra con litorales. Vale más, ¿verdad, hermano? Sí, más. Ok, hermano. Pues ahí está el pobre país este de Paraguay. Creo que no tiene ni un metrito de... Bueno, ok, pues le cuesta más, ¿verdad? Importar, ok. Y México, con tantos litorales, ¿qué hace? Más los valios. Bueno, pues, hermano, ahí está lo que están haciendo en el manglar. Ok, hermano. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite. Y se encuentra con Asher al norte, con el territorio asignado a la tribu de Asher. Y con Isahar, también parte de las tribus, al oriente. Tú también, si quieres ver el mapa, ahí lo puedes ver al final de tu Biblia. Tú también, Manasés, en Isacar y en Asher, en Bet-Shean, ciudad que todavía existe actualmente y con ese nombre. Y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor. A donde, hermano, en tiempos de Samuel, ya sabes, hermano, había, pues, al menos una adivinadora o pitoniza, hermano. Ok, hermano. Y aquí en México hay muchas, ¿verdad? Hay muchos. Porque aquí, hermano, en México, fanatismo, hermano, tremendo, a la hechicería y a la brujería. Los santeros, hermano. Quiero que me lean los caracoles. Quiero que me lean la punta del dedo. Ok, hermano. En miseria. Así es. No consultéis a los adivinos, hermano. Ok, hermano. A los moradores de Tanaki, sus aldeas, y a los moradores de Meguido. ¿Meguido? Armagedón. Ok. Ok. Ese valle está, y si está, hermano, reservado, ¿para qué? Para la batalla de Armagedón, hermano, en el valle de Josafat. Ok, hermano. Y sus aldeas, tres provincias. Este 12.13 es muy importante, muy parecido al versículo 10 del capítulo anterior. Vemos lo mismo que pasó con Efraín. No echaron fuera el cananeo. También los hijos de Manasés fueron tibios, débiles. Y, hermano, no te vayas a creer que los tibios, hermano, son salvos. Los tibios serán vomitados. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. ¿Y tú por qué no puedes vencer al pecado? Porque, acuérdate, dos de sus discípulos, hermano, llegaron con Jesús y diciendo, Señor, no podemos, no podemos someter a este demonio. Por falta de fe. Por falta de ayuno. Por falta de oración. Y no ayuno de comida, hermano, sino que empiezas a dejar de hacer tu voluntad. Es el verdadero ayuno. Ok, hermano. Entonces, fíjate, hermano, porque esto nos ilustra. Si seguimos de tibios, si seguimos, hermano, consintiendo con el pecado, no tenemos autoridad espiritual para echar fuera, hermano, a los enemigos. Entonces, seguimos siendo esclavos, hermano, de la ira, de las pasiones, de los celos, de la envidia. No estás cansado de ser esclavo de la envidia, hermano, esclavo de los celos, esclavo, hermano, de la mentira. ¡Chantajista! Así es. También, si estás pensando en el suicidio, no lo hagas, hermano, ve con Yeshua. Él te va a enseñar a hacer el verdadero suicidio. Al que tenemos que matar es al hombre viejo. Ese sí hay que cortarlo, hacerlo pedacitos, como hizo este Samuel con el rey de los amalequitas. Muy bien, hermano. Entonces, los hijos de Manasés, igual, no pudieron arrojar, pero por falta de fe, punto, por falta de doctrina. A los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra, y finalmente lo logró ante la tibieza de Manasés, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes. Ok, ellos en armamento, en soldados, pero tú y yo en otro tipo de armas. ¿Cuándo vamos a empezar a ser fuertes? Ya, cuando aceptes tu debilidad, ya, cuando tomes tu cruz, ya, cuando te niegues a ti mismo, ya, cuando vivas en amor de perdón, ya, cuando vivas cada día, como si fuera el último. Hoy nos podemos despedir del mundo. Mejor vivamos así, para que vivamos agradecidos. Y no como los necios, como aquel necio que pensaba que le quedaban todavía varios meses, años de vida. Y oyó la noticia. Hoy, necio, hoy. Muy bien, hermano. Ok, entonces, si quieres ser fuerte, hazte débil, hermano. Cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo. Esa es la mejor y la única postura para nosotros. Hacer tributario a Satanás en el sentido de dominarlo, de vencerlo. Sí. Ok, hermano. Mas no lo arrojaron, ¿ves? Y viese, hermano. Y los hijos de José hablaron a José diciendo, reclamando, ¿Por qué nos has dado por heredado una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y tan necio? Ahí no dice, pero es la verdad. Y que el Señor nos ha bendecido hasta ahora. ¿Ves la queja de estos malvados? La inconformidad. Sí, mismo. Estaban vivos de milagro, hermano, y no les pareció lo que les tocó en heredad. Y José les respondió, bueno, pues si sois un pueblo tan grande y numeroso, subid al bosque y haced desmontes. O sea, pues nivelen, ¿verdad? Sí. Hagan una superficie plana. Para que se extranan más. Para que, así es, para que tengan más territorio. Allí en la tierra de los fereceos, a los que había que echar. Allí en la tierra de los refahitas. Todos estos eran naciones cananeas o parte de la nación cananea. Ya que el monte de Efraín es estrecho para ustedes. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados. Los que están en Betcheán y en sus aldeas. Y los que están en el valle de Jezreel. Bueno, hermano, miedo. 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 Tienen carros cerrados. Tienen grandes ejércitos. No podemos echarlos. Pero si, ¿quién va contigo, hermano? No necesitas un solo tanque, un solo misil. Las balas del diablo, hermano, los puedes, pues, evitar con la fe. Esquivar. Con el escudo de la fe. Ok, hermano. Así es. Esquivar, como en las caricaturas. Para acá, para allá, para acá. Ok, hermano. Muy bien, muy bien. Pues, qué deleite, hermano. Ok, en el valle de Jezreel, ¿verdad? Allá donde más tarde anduvo maniobrando, ¿verdad? La tal Jezabel, hermano. Muy bien. Entonces, Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, Tú eres gran pueblo y tienes grande poder. Hermano, la iglesia es gran pueblo redimido y tiene poder espiritual, hermano. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues, aunque es bosque, tú lo desmontarás. Bueno, esfuérzate, ¿no? Quieren todo gratis. Tú vas a hacerlo, tú. Ok, hermano. Y lo poseerás hasta los límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo. O sea, estamos arrojando al cananeo interior, al pecado, a la ira, a los celos, a la envidia, a la tacañería, a la pereza, a la glotonería, al alcoholismo, a la drogadicción, a la vanidad. Aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte, y aunque el diablo, hermano, venga a ti y te haga creer que es todopoderoso, no es cierto. El diablo no es todopoderoso. No. Ok, hermano, quedó vencido.